Ahora sí, en inglés Bueno, ahí está Bien, entonces Vamos a ver lo que son entonces los componentes del currículum Que serían las partes que conforman, por ejemplo, un proyecto Sabiendo bien en qué consiste cada uno de los componentes de un currículum Yo voy a poder armar un proyecto como corresponde Obviamente que tiene que haber un marco teórico para esto Y esto es lo que vamos a trabajar en estas clases Vamos a hacer un teórico práctico, vamos a ir viendo Vamos a ir buscándole un poco la vuelta Pero sí, el marco teórico tiene que estar cioso Para que justamente no parezca todo lo mismo ¿Entienden? Entonces, hay que aprender a distinguir Bien, ahora pregunto a ustedes La primera pregunta que le haría a ustedes Porque acá decimos componentes del currículum ¿Qué sería el currículum? Más o menos, algo, a ver qué recuerdan o no recuerdan ¿Qué sería el currículum? Decimos entonces de alguna manera que el término currículum deriva de currere Que significa carrera Y a eso que estaría haciendo referencia A camino, trayectoria Pero fíjense que todavía dista de algunos términos Como ustedes hicieron, documentos ¿No? Cosas que no, cuestiones que suceden Y eso es muy importante entender Que también podemos decir que de alguna manera El currículum Y ahí estaría resumiendo de alguna manera Todo lo que ustedes dijeron Es un proyecto De carácter Eso no está en el apunte Así que lo tienen que anotar Eso, porque no está puesto Estoy ahora, digamos Diciendo Es un proyecto De carácter Cultural Social Y educativo ¿Está bien? Todo lo que sucede A nivel educativo Forma parte del currículum Todo En una forma informal Esto no está en un texto ¿A qué me refiero con esto? Desde Un documento Como puede ser El diseño curricular De la provincia de Buenos Aires ¿Me siguen? Entonces ahí siguen El diseño curricular De la provincia de Buenos Aires Por ejemplo Del profesorado de matemática Te da toda una fundamentación Y todo un marco teórico Y todo lo que se tiene que enseñar Como ustedes me dijeron Desde contenidos Desde logros Estrategias Cómo tiene que ser la evaluación Etcétera Etcétera Lo mismo en cualquiera De los diseños curriculares Que tengan que ver En los diversos niveles ¿Se entiende? Pero eso está concebido Como Como un carácter Carácter, perdón Prescriptivo Como una prescripción ¿Vieron la prescripción médica? Y esa prescripción Si se quiere Puede ser Abierta O cerrada Estoy dando una idea Esto no está en el texto Así que vayan tomando nota Porque no está en el pago Estoy dando una idea Más o menos Currícula Repaso De esto ¿Qué significa Que sea cerrado? Les pregunto a ustedes ¿En qué consiste? ¿En qué sería un currículum cerrado? ¿Que no se pueda modificar? Que no se puede modificar Es decir Que no permite modificación Ejemplos muchos Ejemplos Lo que sería La época de los militares La dictadura militar En el mismo En la misma época de Perón Un colegio privado Sí, pero igualmente Además de eso El diseño curricular De la provincia de Buenos Aires Sigue siendo Tiene carácter flexible Es decir En ese caso Sería abierto O bueno O semiabierto En realidad es prescriptivo Pero abierto En el caso de la provincia De Buenos Aires Actual ¿No? El diseño actual ¿Por qué? Porque cada docente O cada institución Dice que En qué orden Qué secuencia Ahora vamos a ver Más adelante La secuenciación En qué orden Vamos a dar Se van a trabajar Determinados contenidos Ustedes dicen Sí, estos contenidos Hay que trabajar No sé En segundo año De la escuela secundaria ¿No? Te dice que hay que trabajar Cuadriláteros Triángulos ¿No? Los números Los más importantes Serían Claro Pero todo el mundo Tenemos que de alguna manera Asegurarnos Que se trabajen esos contenidos Bien Entonces Es abierto O cerrado También puede haber Otras características Ustedes hablaron De currículo nulo Que es aquello que no se No se aborda directamente Oculto Que era lo que por ahí Decía Juan En un momento No lo que por ahí No está escrito en ningún lado Y sin embargo Con la forma de ser Con algunas cuestiones Que tienen que ver Institucionales Uno también Está de alguna manera Educando Y bueno En ese caso También estamos hablando De lo que se conoce Como el currículo Como cruce de prácticas Bien Bueno No nos vamos a ir demasiado En eso Porque ya es Hace mucho tiempo Pero bueno Hicimos una recapitulación Un poquito De esas cuestiones Ahora Como yo les decía Vieron que era todo lo que acontece A nivel educativo Estoy hablando que por ejemplo Puede ser el diseño curricular Puede ser un proyecto Que se arme en un colegio El proyecto de ciencias naturales De no sé De la escuela secundaria básica Eso forma parte del currículo Está bien Lo habrán visto en algún momento Que hay diversos niveles De concreción curricular ¿Se acuerdan de eso más o menos? Los niveles de concreción curricular Se los digo así rápidamente El primer nivel Sería el de nivel Nacional Es decir Que todo lo que acontezca A nivel nacional Formaría parte Del primer nivel De concreción curricular Por ejemplo La ley federal de educación ¿Vieron cuando decía El ministro Trota Que se reunía Con el consejo federal De educación ¿Quién está ¿Quiénes conforman El consejo federal De educación? Todos los Ministros Si se quieren O de educación De todas las provincias De todas las jurisdicciones Entonces Esa reunión Era de carácter ¿Qué? ¿O de qué nivel De concreción curricular? ¿Del? De primer nivel Del nivel Del nivel nacional ¿Se va entendiendo ahora Más o menos? Sí Bien Todo lo que acontezca En esa reunión Era Pertenecía al primer nivel De concreción curricular Ahora El diseño curricular De la provincia De Buenos Aires Forma parte Forma parte ¿De qué nivel De concreción curricular? ¿Del? Según Según Que sería el nivel Jurisdiccional Lo que tenga que ver Con algún tipo De ley provincial De educación O algunos ajustes Que tengan que ver Con ello El diseño curricular Es un caso De ejemplo ¿Vamos bien hasta ahí? Bien Después Hay otro nivel De especialización Del currículum Que sería El tercer nivel De concreción curricular ¿Cuál sería El tercer nivel ya? ¿El áulico? No ¿No? Un nivel El proyecto Institucional Institucional Muy bien Lo que sería El de nivel Institucional Muy bien De los De los prescriptivos Digamos De los que están escritos De los proyectos De una institución Sería el proyecto Educativo institucional El proyecto Curricular institucional Lo que se llama El PEI El PSI Proyecto curricular institucional Proyecto educativo Institucional Está además de decir Que el proyecto Curricular institucional Estaría dentro Del proyecto Educativo Institucional Pero bueno Son proyectos De carácter Institucional Y cualquier otro Proyecto que surjan Específicos De la institución ¿Entienden? Sí Bien Y por último Ahora sí El cuarto nivel De De concreción Curricular Que ya sería El nivel Aúlico Como decía hoy Juan Bien Nosotros Obviamente Nos vamos a Ubicar En el cuarto Nivel de Concreción Curricular Obviamente Disculpen Se me fue un poquito La cuestión De didactiva general Pero bueno Me parece que no está De más Recordarlo Rápidamente Tampoco es que Perdimos mucho tiempo Me parece con esto Pregunto ¿Alguna duda Con respecto a esto? De lo que vimos Así rápidamente ¿Cuál era el primero Profesor? Perdón Que me olvidé De hablar Sí, sí Nivel nacional Bárbara No lo tenía en el power Pero digo Viste cuando empezamos A hablar así Se me empezó Digo bueno Vamos a hablar De esto un poquito Que no está de más Para refrescar Y dar un panorama De la cuestión Bueno Listo entonces Hasta ahí Bueno Entonces ya Volviendo a la idea De currículum Que nos fuimos un poquito Nos volvemos de nuevo Vamos a Lo que estábamos Compartiendo en pantalla Lo que dijimos Que eran los Componentes de currículum Ya más o menos Vimos en qué consiste El currículum Y ojo Que lo que vamos a ver acá Aplica A los cuatro niveles De concreción curricular ¿Eso queda claro? Lo que vamos a ver acá Aplica los cuatro niveles Pero Pero Nosotros vamos a ir más Enfocándonos Al Cuarto nivel De concreción Currículum ¿Entendido? Repito entonces Los componentes de currículum Los podemos encontrar En los cuatro niveles Pero bueno Nosotros vamos a enfocarnos Mucho más Por eso va a ser Mucho más específico Al Mi exposición Va a ser mucho más Específica Al cuarto nivel De concreción Currículum ¿Está? Bien Bueno ¿Y cuáles son esos Componentes? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuáles eran los Componentes del currículum? Es decir Que cuando uno mira Un proyecto Va en Sí o sí Tiene que encontrar Estos componentes ¿Se acuerdan o no? O vamos Directamente Vamos Entonces El primero El qué Y para qué Enseñar Que no me apareció Todavía ¿No? Hice click Pero no me apareció Hice click Todavía Y no me apareció Ahí está Vamos River Ahí apareció ¿Qué Y para qué Enseñar? ¿Está bien? Ahora vamos a ir Desarrollando cada uno Así que Vamos despacito Esto no lo anoten El qué Y para qué Por ahí Uno está más bien Vinculado A la parte De logros ¿No? Objetivos Y cosas Por el estilo Bien No lo anoten Después lo vamos A desarrollar En profundidad ¿Y qué Contenidos? Por ejemplo ¿Para qué Enseñar? Logros Objetivos ¿No? Logro enseñanza Logro aprendizaje Etcétera Etcétera ¿Qué Contenidos? Pero como les dije No lo anotamos Porque lo vamos a desarrollar Próximo nivel No sé ¿Por qué No me responde El click? Ahí está ¿Cuándo enseñar? Llegué profesor Dale 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 Bien ¿Cuándo enseñar? Tiene que ver Bueno ¿En qué momento Vamos a enseñar? Bien Ya vamos a ver más adelante Que tiene que ver Con la temporalización Con la secuenciación Y cosas por el estilo ¿Cuándo voy a enseñar Determinado contenido? ¿En qué momento? Y cosas Eso tiene que ver Con la El cuándo enseñar La gran derrama Las criterios Selección de contenidos Bueno Ya lo vamos a profundizar ¿Cómo enseñar? Este sí me pueden decir ¿Qué sería el cómo enseñar? Por ejemplo Si uno recuerda Algún tipo de planificación O algo por el estilo ¿El cómo enseñar Estaría vinculado a qué? A las estrategias Las estrategias Que va a utilizar El El alumno El docente ¿Cómo enseñar? Estrategias ¿Qué va a implementar? ¿Quién? El docente El docente El docente Muy bien Ojo Dentro del cómo enseñar También van a estar Por ejemplo Los recursos Y demás ¿No? Pero como les digo Todo esto lo vamos a desarrollar Con profundidad Así que Fíjense que todo esto Entonces está en la planificación ¿O no? O en un plan anual También debería estar ¿Está? En un proyecto que ustedes elaboren Tiene que estar Y por último El qué, cómo y cuándo evaluar Es decir Que cualquier proyecto Que se presente Ya sea Un plan anual Ya sea Un plan de unidad Ya sea Un proyecto Áulico Específico Sobre un tema En particular O un mismo Plan de clase De manera Explícita O bueno En un plan de clase Por ahí De manera más implícita Tienen que estar Estos componentes Nosotros vamos a hacer Nosotros vamos a hacer Que en el plan de clase También esté explícito ¿Está? Que también lo explicitemos En el plan de clase Bien Estamos hasta ahí Más o menos ¿Está? Bien Vamos a empezar entonces Con Para qué enseñar ¿Se acuerda que el primer Componente era Qué y para qué enseñar Bueno vamos a empezar Por el Para qué enseñar Cuando hablamos De para qué enseñar Entonces Vamos a ir O vamos a ubicarnos En lo que serían Las expectativas Del otro Expectativas del otro Que No es lo mismo Que un objetivo Pero bueno Podremos decir Que el para qué enseñar Estaría dentro también De lo que se denomina Un Un objetivo Lo que pasa es que Las expectativas Del otro Implican un mayor Tiempo de desarrollo De elaboración Pero bueno Vamos a avanzar Entonces Dijimos entonces Que por un lado Hablamos de objetivo ¿Y qué sería un objetivo En grandes rasgos? ¿Una meta o finalidad A cumplir? Ahora Para que sea Una expectativa de logro Y cosas por el estilo De alguna manera Tiene que Desarrollar Competencias Y tener un propósito Sí o sí Entonces Si ese objetivo De alguna manera Redactado Tiene De alguna manera Nos dice Qué competencias Pretendemos Que desarrolle Por ejemplo El alumno Y Qué propósito No va a haber duda Que va a estar Bien redactado Ese Logro Esa expectativa Esa expectativa De logro ¿Está? Y acá es donde Cuando yo les digo No, pero si es lo mismo No, no es lo mismo Depende cómo lo redactes Va a ser una expectativa De logro O va a ser otra cosa ¿Está? Aunque la idea Sea la misma Por otra parte Las expectativas De logro Tienen que Explicitar Las intencionalidades Educativas Y de alguna manera También prescriben Los aprendizajes Cuyos logros Deben garantizarse ¿Estamos? Bien Dicho esto Entonces Visto desde El diseño curricular De matemática Específicamente Para la escuela Secundaria Se explicitan Lo que son Los logros De enseñanza Y los logros De aprendizaje Yo no sé Qué fue el que puse Primero Me la está tapando La barrita Ahí está La barrita del Zoom Me la estaba tapando Que la vamos moviendo De un lado a otro Bien Les pregunto a ustedes ¿Qué serían Los logros De enseñanza? Porque algo de esto Hablé en algún momento A principio Pero bueno No importa Más o menos ¿Qué sería un logro De enseñanza? Con sus palabras Si no equivocamos Lo que se espera ¿Cómo? Lo que se espera El docente Dijeron ¿No? Sí ¿Qué más? Avanzo entonces Un poquito Lo que se espera Que haga el docente Con esa clase Por ejemplo Lo que pretendemos Lo que pretendemos Que se aprenda Lo que pretendemos Lo que pretendemos Enseñar Lo que pretendemos Enseñar Sí Pero es de enseñanza A ver En el fondo Sí queremos Enseñar algo Pero ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se espera? Más o menos ¿Qué tiene que hacer ¿Quién? El docente ¿Para qué? El docente Para que los chicos Aprendan Ahí está Eso es ¿Se entiende o no? Parecía lo mismo Pero no es lo mismo ¿Qué es un logro De enseñanza? Entonces Ahora se los digo Sería Lo que se espera Que realice el docente Anótelo Porque eso no está en el pauta Sería Lo que se espera Que realice el docente ¿Para qué? Para que los alumnos Aprendan Aprendan Bien Para que los alumnos Aprendan Para que Los alumnos Alcancen Los logros propuestos ¿No? Los logros o las metas Propuestas Lo mismo Lo mismo Porque justamente Cuando vamos a definir Logros de aprendizaje ¿Qué son? Metas Las metas mínimas ¿No? Que el docente Espera que logren Los alumnos ¿No? Bueno Entonces Continuamos entonces Con La pantalla Logro de enseñanza Entonces Ya quedó Y como bueno Dijimos recién Estarían los logros De aprendizaje ¿Qué fue lo que dijeron Ustedes más o menos ¿No? Son las que dijimos Las metas Mínimas A los cuales Los alumnos Deben arribar Y que garanticen La adquisición De qué Si miramos el power Se van a dar cuenta Que garanticen La adquisición De qué Como aprendizaje Miren en el power ¿Qué vamos a A garantizar? Que adquieren Determinadas ¿Qué? O desarrollen Determinadas ¿Qué? Competencias Tal cual Teniendo esto Bien en claro Yo puedo redactar Adecuadamente Un logro de aprendizaje Un logro de aprendizaje Un logro de aprendizaje